Kika en los últimos días se ha convertido en una zona de tragedia y el día de ayer encontró su punto más álgido en lo que significa aún estas violentas protestas que cobraron su primera víctima mortal. Incluso ayer, despidiendo esta jornada informativa en Buenos Días Perú, dábamos cuenta de esta noticia. Se trata de un joven de 25 años quien lamentablemente murió al ser impactado por un proyectil en plena Panamericana Sur. ¡Saca, policía! ¡Váganme a la clase! ¡Váganme a la clase! La violencia volvió a desatarse en Ica. Los trabajadores agroindustriales y transportistas que bloqueaban varios tramos de la Panamericana Sur se enfrentaron a la Policía Nacional. Este video registrado por el pasajero de un bus interprovincial captó como un grupo de vándalos agredió brutalmente a un agente del orden que para salvar su vida tuvo que usar un gas lacrimógeno y de esa manera alejar a los revoltosos. Previo a este cobarde ataque, otro agente de unidad de servicios especiales también fue atacado con enormes piedras. Producto de este violento enfrentamiento, un joven de aproximadamente 25 años identificado como Johnny Quinto Contreras, murió cuando recibió presuntamente el impacto de un proyectil en la cabeza. La gente lo chapa allá, los policías lo dejan ir, a los 20 segundos lo disparan. El cuerpo del muchacho, natural de Huancabelica, estuvo tendido en el piso por más de una hora para la llegada del fiscal de turno. Sin embargo, tuvo que ser trasladado en la tolva de una patrulla policial hasta el hospital regional, donde certificaron su deceso. ¡Ya, que male, que male, que male, que male! En represalia, los manifestantes intentaron tomar la comisaría Pampas Villacuri en salas y retuvieron a dos policías, Juan Carlos Tucta Ayala y Hans Jesús Vélez Moro Rodríguez. Incluso le quitaron su armamento tal como se muestra en esta fotografía. Otro bloqueo se dio en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en el sector Guadalupe, conocido como Expansión, cerca al ingreso a Ica. Acá también se reportó un enfrentamiento. Los buses interprovinciales que se encuentran varados fueron atacados con piedras. Entre ellos, el bus de la orquesta Puro Sentimiento. Incluso los revoltosos habrían intentado subir y saquear a los pasajeros. Como sí le sucedió a este camión cisterna, las personas se llevaron en baldes, jarras y ollas toda la leche que transportaba. Fue alrededor de las 5 de la mañana que un grupo de policías intentó desbloquear la carretera a la altura del kilómetro 278 de la Panamericana Sur en la zona Barrio Chino, cuando comenzaron a ser atacados por los protestantes. Tras estos hechos de violencia, la policía dialogó con los dirigentes para poder llegar a un acuerdo y ellos decidieron dar una tregua de dos horas para que los vehículos que quedaron varados puedan transitar en ese lapso de tiempo. Luego de este anuncio, los policías y los protestantes comenzaron a sacar las piedras y troncos que se encontraban en la zona y de esta manera los buses y camiones pudieron transitar. Sin embargo, pasado ese lapso de tiempo que habían dado, las personas cerraron nuevamente la vía haciendo que los transeúntes y pasajeros sigan su camino a pie a estas alturas de la noche. Por otro lado, los trabajadores de las agroexportadoras y transportistas que reclaman por el alza de precios de productos de primera necesidad y de los combustibles aseguran que continuarán en pie de lucha hasta que se instale una mesa de diálogo.